En el vídeo anterior estuvimos viendo la regla de eliminación de la Igualdad. Es decir, que si dos términos son iguales y una fórmula se cumple para el término de la izquierda, entonces también se cumple para el término de la derecha. También vimos su aplicación en el ejemplo 1 y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es el segundo ejemplo, que en definitiva no es más que la propiedad transitiva de la igualdad. Es decir, si t1 es igual a t2 y t2 igual a t3, entonces t1 igual a t3. Bien, y esto es una aplicación simple, solo un único paso de la regla de eliminación de la implicación, aplicando la igualdad 2 sobre la fórmula 1. Lo que hacemos es, simplemente con la igualdad 2, en lugar de la parte izquierda del t2, pues lo sustituimos en el 1, el t2 lo sustituimos por la parte derecha, por t3, y ya está. Bien, eso se traduce exactamente tal cual a LEAN. Declaramos un tipo, x, y, z, ad, t1, t2, t3, y vamos a x, y, z. Es lo mismo. La primera hipótesis, x igual a y, la segunda igual a z, que le he llamado h2, y lo que hay que demostrar, x igual a z. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí, ¿cómo lo he hecho? Aplicando la fórmula de eliminación de la sustitución de la fórmula 2, de la igualdad 2 sobre la fórmula 1. Pues aquí lo mismo. ¿Qué es lo que aplicamos? La regla, el lema de la sustitución en la igualdad. La propiedad que me dice, si tengo una igualdad, a igual a b, ¿quién es? Y igual a z. La propiedad de a, la propiedad de y, x igual a y. Bueno, pues si sustituyo la y por z, ya está. Entonces lo que la tengo que aplicar es a h2 y a h1. Esto, veis que es una transcripción literal. ¿Lo puedo simplificar? Sí. Primero con la anotación, porque recordad como hicimos en el vídeo anterior, puedo usar el triángulo. El triángulo es simplemente una representación de le igual a z. Mirad que incluso cuando me pongo encima del triángulo, lo que me muestra es la sustitución de la igualdad. Y ya está. Es la sustitución de h2 sobre aplicado a la fórmula h1. ¿Otra forma de hacerlo? Bueno, pues podría utilizar el h1 sobre el h2. Pero entonces lo tengo que aplicar de derecha a izquierda. Y por eso hay otra regla que es igual de sustitución r de derecha, que si b es igual a a, el que voy a sustituir es el de la derecha, el a, y a cumple la propiedad p, entonces b también la cumple. Mirad que es lo mismo. Lo único que pasa es que la estoy aplicando en sentido contrario. Bien. De todas formas, esta propiedad está dentro del sistema. Hay una propiedad que se llama la transitividad de la igualdad, que lo que afirma es que si a igual a b y b igual a c, entonces a igual a c. Bueno, lo interesante es que podemos ver la prueba. Vamos a ver la prueba. Si les dais escape punto. Aquí está la prueba. Y mirad que la prueba lo que está haciendo es aplicar h2 sobre h1. Esta prueba que es lo que habíamos dicho que es nuestra segunda, la que hicimos en segundo lugar. Bueno, también se puede hacer de manera aplicativa. Y esto lo voy a hacer siguiendo la sesión en LEA. ¿Veis? Estas son las hipótesis. Y lo que puedo hacer es, si lo estoy haciendo de manera aplicativa, hay una táctica que es la táctica de reescritura. Le voy a decir reescribe el objetivo con h1. ¿Qué significa reescribe con h1? Pues que en lugar de esta x del objetivo, lo va a sustituir por la parte derecha de h1. Aquí va a poner igual a z. Vamos a comprobarlo. Se aplica y efectivamente me queda igual a z. Igual a z es simplemente la hipótesis 2. Así que si doy, ya la tendremos de mostrar. Bueno, podremos también, hombre, en lugar de decirle esto, esto exactamente. Pero ahora lo que le puedo decir que esto es una de las supuestos que hay. Exactamente el supuesto h2. Pues le digo por asunción y ya está. No le tengo que decir. Le dejo un poquito de trabajo. Hombre, nada más que hay 2, no, tampoco es tanto trabajo. Si hubiese mucha hipótesis, hipótesis complicada sería más. Pero bueno, aquí nada. Y eso de reescribir y después aplicar un supuesto, es tan frecuente que hay una táctica que es RWA, que primero reescribe y después asunción. Después busca en los supuestos. Entonces con eso en una línea ya lo tenemos. Hombre, y lo podemos seguir simplificando, porque ya que lo tengo en una línea, en lugar de BEGIN EN, puedo poner simplemente por reescritura y ya está. Veis que esta demostración también es muy corta. También se podía haber hecho reescribiendo con la 2, porque si en lugar de reescribir con la 1, lo que quiero es reescribir con la 2, lo que tengo que hacer es el Z que está en la derecha, este Z de aquí, sustituirlo. Pero voy a hacer una reescritura de derecha e izquierda. Eso de derecha e izquierda es con la flecha hacia atrás. Recordad que esta flecha se escribe simplemente con barra, menor y rayita. ¿Vale? Ya tenemos el H2. Y en este caso, bueno, pues ya lo tenemos con exactamente H1. También lo podríamos haber hecho simplemente RV2A. Entonces este también me lo podía haber ahorrado. En fin. Bueno, ¿veis? También, por hacer más variantes, podría haber hecho una reescritura de H2 en H1. Si reescribo H2 en H1, ¿qué es lo que voy a hacer? En lugar de el I, este de aquí, voy a poner Z. Entonces reescribo y el H1, ¿qué me queda? XZ. Bueno, pues ya está. Entonces simplemente exactamente. Y también aquí, si queréis, también se puede hacer con RWA. Hacer reescritura y después asunción. Y ya está. Eso lo podemos hacer también diciendo que simplifique. En lugar de la táctica de reescribe, simplifica. Escoge todas las hipótesis y simplifica, las reescribe unas en otras y también en la conclusión. Bueno, pues simplemente con simplificación ya está. Si le pregunto al sistema que me dé alguna indicación de cómo se puede hacer de manera automática. Aunque ya lo hemos hecho, pero en fin. Le pido y me dice, trata la táctica Finish. Bueno, pues voy, la aplico y ya está. Y ya tenemos otra demostración. Bien. Bueno, pues en resumen. Se ha hecho una traducción literal. Y también hemos comentado que esa ya está dentro de las reglas del sistema. La transitividad de la igualdad ya está. Y como siempre se puede hacer con reescritura, con simplificación y con modo automático. En fin, como siempre los enlaces están en los comentarios del vídeo, que los subiré cuando termine la grabación. Y eso es todo por ahora.